Trabajamos trabajadores de la finca, aquí tenemos tamaños callos en la mano, eso significa hacer tragos, y claro los mares no cargan ni siquiera, así yo me mire, aquí están los callos, estos son callos de los hombres trabajadores. La policía lo acusa de homicidio agravado, su nombre es José Alfredo Jiménez, él junto a otros tres supuestos pandilleros están señalados de la muerte de un oficial de la PNC y su hijo en el cantón San Juan Los Planes de Quesaltepeque. Las autoridades aseguran que ellos asesinaron al inspector Lorenzo Rojas y su hijo Marvin Rojas bajo las órdenes de un palabrero de la pandilla. Los detenidos se defienden asegurando que el 16 de noviembre de 2016, fecha en la que ocurrieron los hechos, se encontraban trabajando. Soy inocente de todos los que las acusan, nosotros somos trabajadores de la finca, no somos ni mareros ni somos ningún pantillero, aquí los cuatro trabajamos en finca, trabajando, peinando andábamos nosotros. El señor de la finca también puede colaborar también, para ver si es verdad lo que los acusan aquí los señores de la gente. Por la muerte del inspector Rojas y su hijo, la policía tiene identificado a ocho supuestos responsables, dos de ellos incluyendo el palabrero que dio la orden, murieron en enfrentamientos armados con las autoridades. Otros dos están prófugos y el resto que ahora son acusados, según las autoridades tienen las pruebas suficientes para establecer su participación en el doble crimen. El proceso que hemos desarrollado de investigación, hemos logrado determinar la planificación del hecho, la orden que fue emitida por uno de los líderes para poder cometer el doble homicidio y también determinamos que el móvil ha sido solamente la pertenencia a la institución policial. Durante las detenciones, las autoridades también capturaron al menos 40 presuntos pandilleros, miembros de la misma estructura señalada de la muerte del inspector Rojas y su hijo. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera.